Gentile, a Mondaraí, no se complica, lateral Dorado Bet, la echaba elegantemente fuera del terreno, se cobre el lateral, el centro por parte de Gaspar Gentile. ¡Gol! 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 ¡De UTC de Cajamarca! ¡De cabeza! ¡Y de Yoshi Aracaki! Pero desesperado quiere sacarla, pero nada puede hacer, llega la igualdad, con la apuesta total, para ganar, ¡Hay que creer UTC 1! Alianza Atlético de Suyana, ¡1! ¡Gire Yoshi Aracaki convirtió! Protagonistas, los extremos, de Gentile cambiando a Aracaki. Hay que ver alguna toma que se pueda detener, si ingresa totalmente el balón. Me parece que sí, pero me gustaría ver una toma más detallada de esta acción, en el cabezazo de Aracaki, que le gana la posición a Pretel, en el juego agroofensivo. Penny la desvía, y me parece que hay un bote, ¿no? Hay que ver exactamente dónde da la pelota. A mí me parece que es gol, y entra en su totalidad, pero sería bueno observar. Aracaki ¿A dell'americanal de la profesión? ¿A dell'americanal de la profesión? ¡Gracias!